La naturaleza de las ideas es algo extraordinario. Algunas deambulan en algún apartado lugar de nuestra cabeza totalmente inadvertidas. Otras desaparecen sin dejar rastro y algunas pocas, las más importantes, se comportan como rayos X, totalmente focalizados en un objetivo con una energía apabullante y, lo más importante, capaces de penetrar la cabeza más inaccesible y hallar el corazón más remoto. ¿Que qué tiene que ver esto conmigo? Yo tuve una de esas extraordinarias ideas que conseguí materializar bajo el nombre de Delta Experience. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!